Volver ahora a este caso que es particular, en esto no vamos a meter a los taxistas, es un taxi, entonces uno dice, che, encima. Pero esto pasa con particulares, con personas, lo cierto es que es una inconsciencia al volante de este taxista que fue filmado. Exactamente, es el conductor de un taxi, vamos a decirlo así, porque no sabemos si es el taxista, el dueño, no sabemos. No sabemos, es el conductor de un taxi con un niño UPA, manejando el niño, el nene, aparentemente es menor de 10 años, lo cual agravaría también la sanción. Y además, o por supuesto, agravaría la sanción, si es clave, al ser un servicio público. Claro, y en realidad, sí, va a decir que no maneja porque el adulto pone las manos al volante un poco más bajo, el niño simula que maneja. Es un peligro igual. Lo tiene que demostrar. Para el niño primero, claro, para el niño, para otros, porque es un obstáculo, un obstáculo, o sea, tampoco se puede manejar con un perro, va la gente con el perro arriba, paseando, que también es un obstáculo a la hora de manejar. Aparte hay una cuestión que se pone de manifiesto y que técnicamente también para el código de falta, ahora lo va a explicar mejor el Juan Guido y el entrevistado, ¿no? Pero pone en peligro a un tercero, que no es solamente los que están alrededor, sino que al niño. El niño, yo casi. Y tenés, te digo porque yo soy mamá y los niños enseguida insisten en que quieren sentarse UPA, en que es una lucha permanente que se tiene, pero hay que tenerlo bien en claro. Juan Guido. Bueno, sí, como ustedes decían, son distintas dudas que también surgen a partir de lo que fue la aparición de este video, ¿no? Como decíamos, bueno, está identificado esta persona, el conductor de este taxi, después de lo que ocurrió el sábado cerca de las 7 de la tarde. Pero vamos a conocer un poco más de detalles de cuál puede llegar a ser la sanción, ¿no? Estamos aquí con Pablo Barbato, estamos también con Nicolás Ballet para conocer más detalles de cómo será también, principalmente, Pablo, lo que refiere a esta sanción, ¿no? ¿Qué es lo que se conoce o qué es lo que podemos decir mediante la viralización del video de cuál es la sanción que le cabe a esta persona? Buen día. Buen día. En primer lugar, lo que podemos decir que al tomar conocimiento de este hecho, hemos iniciado una investigación. La investigación ocurrió el pasado sábado 8 de junio en horario de la tarde y lo importante destacar que independientemente de que no haya sido constatada la acción que representa una falta por un agente de tránsito, nosotros desde la Fiscalía de Falta, en el marco del Código de Convivencia Ciudadana vigente desde hace dos años, tenemos esta potestad, como les decía, de impulsar una investigación y buscar que se sancione a la persona infractora. O sea que no hace falta que haya estado un agente de tránsito, pueden sancionar de oficio en este tipo de casos. Exacto. Tomamos conocimiento de este hecho, puede ser un hecho o una omisión, representa una falta, se inicia una investigación que se remita al Tribunal Municipal de Faltas para poder obtener una sanción. Continúa la investigación, ¿cuál es la sanción que le puede caer a este automóvil? Nosotros tenemos que tener en cuenta dos cosas en este caso. El Código de Tránsito que establece que todo niño o niña menor de 10 años con determinadas condiciones de altura y peso debe viajar en la parte trasera del vehículo con un sistema de retención para brindarle la seguridad efectiva. Y el Código de Convivencia, por otro lado, que establece la sanción para el caso de que un menor de edad viaje en la parte delantera y más aún lo que consideramos en esta primera instancia de que se trata de una conducción temeraria porque viaja sobre la falda del conductor poniendo en riesgo no sólo la integridad de, en este caso, el menor de edad, sino también de terceras personas. ¿Estaríamos hablando entonces de una falta grave? Es una falta grave que puede recibir una sanción de multa desde los 500 mil pesos en adelante e inhabilitación desde los seis meses en adelante. Como decías recién, es una primera instancia, ¿no? Porque hay después también otro tipo de instancias hasta terminar con la efectiva sanción. Exacto. Abrimos una investigación. Después, en este caso, hay una intervención conjunta de dos áreas de la Municipalidad de Rosario porque se trataba particularmente de un taxista. Y después, con el transcurso de los días y la prueba que vayamos recabando, teniendo identificado por el dominio no sólo de taxi, sino del dominio del vehículo propiamente al infractor, el día y la hora, avanzaremos paulatinamente. Ahora vamos a hablar con Nicolás, pero también te quiero preguntar, teniendo en cuenta que era taxista, que estaba manejando un servicio público, ¿puede llegar a ser aún más grave la sanción que si a lo mejor puede llegar a pasar con un automovilista con su vehículo particular? Lo que vos me preguntás es justamente lo que yo comentaba de la intervención de dos áreas. O sea, puede recibir una sanción desde el área de transporte que se sumaría en este caso a la que se aplicaría en el Tribunal Municipal de Falta, llegado el caso. Perfecto. Y vamos a hablar con Nicolás, que casualmente es también responsable de licencias, también de lo que respecta a movilidad y habilitaciones. Nicolás, bueno, lo que podemos saber principalmente de esta persona que ya está identificada, ¿no? Sí, nosotros lo que vamos a hacer básicamente, en concordancia con lo que decía Pablo, es una articulación de dos organismos estatales, por ser un conductor profesional del servicio de taxis, ya lo hemos citado a prestar testimonio en el día de mañana, y una vez que él realice su descargo y se le garantice el derecho a defenderse y demás, continuaremos con la investigación y evaluaremos la aplicación de algún tipo de sanción que prevé la normativa vigente en materia de taxis. ¿Cuál sería la sanción que le cabería en el hipotético caso que sería? La norma no tipifica este tipo de conductas específicamente, por eso está interviniendo la de Pablo, además, pero lo que nosotros vamos a hacer es, en base a la investigación que desarrollemos, y en proporción a este video de público conocimiento, vamos a hablar qué tipo de sanción, que puede ir de un apercebimiento, una suspensión, pero se evaluará en base al resultado que arroje la investigación. ¿La suspensión podría ser la suspensión de la chapa? La suspensión de la chapa en la licencia de taxi, pero bueno, eso lo evaluaremos con el resultado que arroje la investigación. ¿Cómo sigue también la investigación? Me decías recién, se llama a esta persona para que venga a declarar. Correcto, necesitamos a declarar al conductor, a la persona que estaba a cargo de la unidad al momento del hecho, efectuará un descargo y después seguirá el procedimiento a través de la intervención legal y después se evaluará la aplicación de una sanción administrativa. ¿Esta persona es titular, es chofer cesado? En principio no tenemos toda la información recabada, en principio sería el titular a cargo de la licencia quien estaría conduciendo en este video. ¿Ustedes pusieron primero en contacto con esta persona, ya pudieron hablar? Ya lo citamos, lo citamos para que se presente mañana temprano en la dirección de licencia de habilitaciones para la movilidad a realizar su descargo. En el momento de que se constataron con esta persona, ¿tuvieron alguna explicación que pudo haber? No, no, no nos ha brindado ningún tipo de explicación al respecto. Mañana realizará su descargo y veremos qué versión nos da de los hechos que se ven en el video. Perfecto. Pablo, repetimos entonces, ¿cuál sería la sanción que le podría caber a este automóvil? Esta persona puede llegar a recibir una sanción que va desde los 500.000 pesos de multa e inhabilitación desde los seis meses para conducir. O sea que sigue la investigación y esto seguramente a partir de las próximas semanas, próximos días, ¿esta persona continúa, puede continuar, digamos, con su trabajo, puede continuar manejando? Hasta que no sea juzgada, en primer lugar citada, porque obviamente tiene su posibilidad de ejercer el derecho de defensa ante el Tribunal Municipal de Faltas y Sancionada, va a poder seguir conduciendo. Bien, perfecto. Por los próximos días no se sabe realmente cuándo podría llegar a haber una sanción definitiva. Como decía Nicolás, el primer contacto es mañana con el área que está a su cargo y después sigue la actuación de la Fiscalía de Faltas. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Pablo, gracias Nicolás. Con más detalles entonces de lo que fue este hecho, como bien marcaban, sábado 7 de la tarde, este taxista que iba manejando con un niño de 10 años que iba justamente en la parte del volante y ahí es donde de oficio justamente el Tribunal de Faltas empieza en materia de investigación para tratar de abordar el por qué. Bueno, distintas cuestiones que después, dentro de lo que será la propia investigación y mañana justamente la presentación de este chofer aquí en este lugar para su descargo, se verá cuál puede llegar a ser la sanción que le puede llegar a caber no solamente como automovilista sino también como taxista y particularmente dentro de lo que es el servicio de taxis.